El láser de cascada cuántica. Convertir energía eléctrica en radiación electromagnética. La cascada cuántica o LCC posee una longitud de onda que puede ser diseñada para oscilar en un rango de 3 a 300 micrómetros. Este funciona con una inyección eléctrica, pues tras la banda de conducción, proceso por el cual se permite la existencia de energía eléctrica, se permite un potencial eléctrico y cuando hay más partículas en un estado excitado, se alinean de una determinada forma. Se produce entonces un láser con una estructura periódica repetitiva que forma cascadas. Si un electrón recorre estas cascadas, entonces genera un cuanto de luz, fotón, en cada salto energético. La espectroscopia. La espectroscopia es una herramienta para poder analizar y observar a escala molecular. Nace del estudio de la interacción de la radiación y la materia como longitud de onda. Actualmente la espectroscopia puede referirse a la interacción con partículas expuestas a una radiación o a una respuesta ante una frecuencia variante. Posteriormente, se añadió a la energía como una variable en composición de los fotones y a un gráfico de la frecuencia es denominado espectro. Es gracias a la espectrometría que puede determinarse una cantidad de especies usando un espectrómetro y se usa en química analítica para identificar una sustancia mediante este espectro emitido. La cascada cuántica en la espectroscopia, estirando los pulsos de los láseres que detectan las moléculas, que eventualmente causa un efecto con mucha mayor rapidez. ¿Qué es la fotónica? Consta de una ciencia la cual estudia los fotones y su generación, control y detección. Este es en sí el estudio de interacción entre luz y materia. Surgió como resultado de las primeras invenciones de emisiones de luz a principios de 1960. El láser fue inventado por Theodor Mayman partiendo de la teoría de la dualidad en la naturaleza de la luz, gracias a la teoría de Max Planck y posteriormente Albert Einstein sobre que la luz se manifestaba a manera de onda al igual que una partícula. La fotónica puede enfocarse en el espectro visible e infrarrojo cercano, pero también puede extenderse a otras porciones del espectro que incluyen al ultravioleta, en donde actualmente se están desarrollando de manera activa y justamente los láseres de cascada cuántica. El láser de cascada cuántica en un nivel físico representa una aplicación directa del descubrimiento de la mecánica cuántica, fundamental en cuanto a ecuaciones, funciones y estados cuánticos. Los láseres de cascada cuántica aplican el pozo cuántico, referido a tener un pozo de potencial atrapando los estados energéticos en los que puede estar una partícula cargada. Dichas partículas poseen una capacidad con niveles energéticos, basado en los niveles cuánticos en los cuales pueden estar los electrones, por ejemplo, y que gracias a este pozo de potencial pueden causarse voluntariamente. La luz induce energía bajando su nivel, soltando un fotón que según el nivel de energía puede mostrarse en forma de luz visible, una frecuencia ultravioleta o infrarroja. En el caso de la cascada cuántica, se produce una luz infrarroja usando varios de estos pozos para soltar fotones. Un futuro cercano. Uno de los mayores sueños de una mente científica es efectivamente que los aparatos electrónicos y la tecnología alcance la velocidad de la luz. Esto podría llegar a ser accesible, tal vez no por un medio electrónico, pero sí a través de los fotones. Para esto, sería necesario cambiar los electrones por protones, con dispositivos capaces de usar la luz con microprocesadores. La Universidad Estadounidense de Utah está en proceso de un microdivisor de haz encargado de separar las ondas de luz en dos canales distintos de información. Ese divisor ultracompacto se coloca adherido a la parte superior de un chip de silicio, permitiendo que la luz se divida en esos dos elementos. Se espera como resultado dispositivos que consuman mucha menos energía y sean más veloces simultáneamente. La ciencia nunca se detiene. Así como las mentes ociosas y curiosas nunca se cansarán de abastecer sus mentes con conocimiento y sorprendernos cada vez más. Esperamos tu curiosidad pueda seguir siendo saciada con la información que otorga la familia de Mundo Epics, siempre ansiosa por demostrar su amor a la ciencia.